Día 3. Mira el anochecer, del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. La noche también tiene lugar en este reto, por su gran poder sanador. Desde un punto de vista psicológico, brinda así como el amanecer y el atardecer, bienestar para nuestra salud mental. ¿Has experimentado contemplar la noche y sus accesorios? ¿Qué emoción se mueve en ti cuando la ves? ¿Temor o por el contrario, inspiración, alegría, motivación, felicidad? Si es temor, te recuerdo que no hay nada que temer. ¿Estás protegida o protegido por ese poder superior de la amada presencia de Dios? ¿Qué sientes al ver sus estrellas adornando el cielo o las diferentes fases de la luna? Desde mi experiencia puedo contarte que tuve la maravillosa oportunidad de acostarme a apreciar el cielo en una noche. En un tejado, observé la grandeza y la profundidad de entrar en esa comunión perfecta. Ir a una introspección, reflexionar, revisar y reajustar posibles situaciones inconclusas. También, esta experiencia puede servirle a ustedes para cuando hagan su contemplación del anochecer, puedan traer bellos y hermosos recuerdos y guardarlos en ese cofre de tesoros donde están esos recursos, esos recursos que pueden servirme para utilizarlos en cualquier momento de mi vida en el cual los necesite. ¿Has tenido la oportunidad de ver caer una estrella y pedir un deseo? Yo sí. Cada vez que puedo me doy permiso de dejar salir mi niña interior que le encanta lo fantástico, lo grandioso y tiene una imaginación muy grande que me invita a soñar, a visualizar. A esa niña la abrazo, la mimo, la quiero. Te invito a que lo hagas con tu niño interior, todos lo tenemos. Y es importante dejarlo salir en cualquier momento de nuestra vida. ¿Has escuchado los sonidos de la noche? ¿Te agradan? ¿O por el contrario, te desagradan? ¿O solo aprecias el silencio? La noche es asociada con la oscuridad. Puedo recordarles la metáfora que les dije en el primer audio que a cada noche oscura siempre le sigue un bello amanecer. Entonces, la oscuridad es ausencia de luz. Y cuando, por alguna circunstancia, creemos que es malo lo que nos está ocurriendo tenemos que tener la fe y la certeza de que todo tiene un bien oculto que al momento no lo podemos ver pero en el tiempo nos damos cuenta de que sí de que todo tiene una bendición oculta. Y al cambiar la forma de percibir o ver las cosas todo se transforma. Les voy a obsequiar un escrito anónimo que me regalaron hace tiempo y intenté buscar quién lo escribió pero no encontré en las redes quién fue pero me encantó y lo veo muy congruente para el tema que estamos trabajando el día de hoy. Amo la luz porque me muestra el camino y la oscuridad también porque me permite ver las estrellas. En todo siempre hay belleza. Les abrazo y les agradezco el estar aquí haciendo este reto de 30 días. Gracias, gracias, gracias.